Se que con amargura recuerdas mi cariño Y se que te ha besado tu infame proceder Se que tú has llorado a solas como un niño Y a veces has pensado a mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo tu orgullo y altivez Todo eso ya es inútil, no puedes convencerme No quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer De corazón te digo, no pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas hice ante Dios un juramento De no creer más nunca en ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer